Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Xtreme E, que bueno, como sabemos, esta categoría revela su espectacular SUV off-road eléctrico y bueno, los creadores de la Fórmula E van perfilando su nuevo campeonato de autos eléctricos off-road y este prototipo, el Odyssey 21, que se estrenó en Goodwood, será el protagonista y además la base para los equipos participantes y ahora a continuación vamos a hablar de este auto, bueno, la Xtreme E, el futuro campeonato de SUV todoterrenos eléctricos impulsado por Alejandro Acá, que además es el responsable y fundador de la Fórmula E y Gilde Ferran ha presentado en el Goodwood Festival of Speed, la reciente edición de este 2019 el que será el protagonista de sus carreras, el Odyssey 21, un monstruoso prototipo off-road eléctrico que participará con este curioso formato de pruebas off-road con entornos naturales que cuenta con 400 kilowatts, algo así como 557 caballos de fuerza y como peso 1650 kilos y como ancho 2,3 metros bueno, se trata de un modelo que comparte mucho desarrollo con el Monoplaza, la Fórmula E de hecho al igual que este mencionado ha sido fabricado por Spark Racing Technology y cuenta con una batería procedente de Williams Advanced Engineering y además de contar con una enorme rueda soft-road de como milímetros 940 es capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 4,5 segundos y hacer de frente a pendientes de un 130% cifras con las que según el director técnico de Spark, Teofil Guzin tendrá un nivel de rendimiento en potencia y par superior al de un WRC o un coche de RAID y bueno, su aspecto actual es solo una base de lo que los distintos equipos que participen en el campeonato podrán modificar, incluyendo partes de la carrocería como los faldones y también los parachoques las luces o la cubierta del motor con el objetivo de que se asemejen más a los modelos SUV SUV de calle de cada marca la Xtreme S será un campeonato que pasará por algunos lugares de más recóndito del mundo como el Ártico, el Himalaya, el desierto del Sahara o la Amazonas con el objetivo de concienciar a la gente sobre el cambio climático e impulsar la movilidad eléctrica va a comenzar esta competición en el año 1021 y los primeros test van a comenzar en septiembre antes de que el nuevo Odyssey 21 se ha dado una vuelta por el famoso festival del motor subiendo la histórica colina de Goodwood y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao